Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos un año más en este homenaje que hacemos todos los 5 de agosto a nuestras camaradas, las 13 rosas y a los 43 claveles que hace hoy 79 años fueron asesinadas en las tapias de este cementerio. De todas maneras, aunque hoy estamos haciendo este homenaje a ellas y a ellos, todos los días, prácticamente todos los días, desde que el fascismo se implantó en nuestro país, caían en esta tapia de cementerio muchas mujeres y hombres, de todas las ideologías de la izquierda, claro. Entonces, algún día vamos a poderles hacer a todos juntos un homenaje, porque aquí va a haber un memorial que luego nuestro teniente de alcalde seguro que nos va a hablar de él. Entonces, bueno, deciros simplemente que yo quiero leer el nombre de todas y de todos ellos, porque como dijo Julia Conesa, que mi nombre no se borre la historia. Gracias. Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibañez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Callebo, Joaquina López Lafite, Dionisa Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. ¡Gloria y honor para todas ellas! Y los compañeros caídos ese mismo día aquí en esta tapia fueron Joaquín Álvaro Blanco, Felipe Arrán Martín, Delfín Azcuaga Yonte, Federico Vascuñana Sánchez, David Bedmar Arcas, Enrique Bustamante Sánchez, Vicente Criado Pérez, Máximo 10. El caballero de la Unión de Juventudes Comunistas de España, Adrián Muñoz. Desde la Unión de Juventudes Comunistas de España, rendimos en este acto homenaje no solo a las Trece Rosas y a los 43 claveles, sino también a aquella juventud luchadora. Bueno, ahora continuando con el acto, le voy a dar la palabra a Billy Meyer, en nombre del Comité Central del Partido Comunista de España. Queridas camaradas, queridos camaradas, amigos y amigas, decía Walter Benjamin que los revolucionarios contraen deliberadamente una deuda con los héroes antiguos. Y es verdad, es el caso de estas trece compañeras, las Trece Rosas, que trasciende también el compromiso revolucionario, es una deuda democrática, una deuda democrática que está pendiente al día de hoy en la ciudad de los trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto yo creo, camaradas, que tenemos una obligación moral, como decía Walter Benjamin, con estos héroes y con estas heroínas, y no debemos de descansar hasta que el Estado español asuma plenamente la justicia, la verdad, la reparación y el reconocimiento. Para que no sea más, es decir, que el próximo o los siguientes homenajes esté aquí presente el Estado, para que sea el Estado el que asuma el reconocimiento y este homenaje, dándole la categoría de un homenaje de Estado. Muchas gracias, salud y reputación. Una equivocación en el nombre, pues evitó que Antonia Torres Lleras fuera fusilada el día 5 de agosto, pero la fusilaron el 19 de febrero del 40. Así que honor y gloria también para esas catorce rosas que nos acompañan. Ahora os presento a Maribel Alonso, que para distenderos un poco, nos va a recitar unas poesías. Hola, buenos días. Simplemente también decir antes de cualquier poema que realmente la memoria es la genética del pueblo. Tenemos que permanecer con ella, porque si la memoria la olvidamos, pues el pueblo se queda sin herencia a transmitir. La genética del pueblo es la memoria, la verdad, la justicia y la reparación y hemos de transmitirla de generación en generación. Entonces, nada más que eso. Este pequeño poema que dediqué hace ya algún tiempo. La tapia se hacía roja diariamente. Aquel día lo hizo trece veces más. Fue una explosión de rosas y claveles de ventones, de inocencia y dignidad. Las flores ya se sabe, son efímeras. La sangre también se sabe, siempre vuelve a dar la cara. Por eso esta tapia permanece roja. Roja, también amarilla y morada, porque nos vamos a ocupar de traerlas a este lado. Para eso estamos aquí, para eso seguimos siempre en la lucha. Después de que estas camaradas, aquel día, tantos días, tantos años, tratando de construir la paz, que hoy sirven los misiles y el petróleo, también hoy más caro que la sangre. Pero ha sido insuficiente. La complicidad incrustada en los poros de la piel nos sigue dejando en escalofrío permanente. Qué tristeza de la muerte, no ya de la carne, sino la del signo, la del pueblo llamado a desaparecer. Quizá cuando todos nuestros hijos estén bajo las mismas armas, caídos, indefensos ante el desmán, quizá entonces cualquier nombre serán todos los nombres. Por eso hoy escuchamos aquí lo más imprescindible. Estos camaradas nos hablan todavía y en vano taparán lo que les robaron, ceniza o la memoria de nombres y apellidos. Aquí yacen unos camaradas, dirán, que quemaron de sí mismo la palabra, sangre en la boca, roja, encendida, sangre en la frente, plomo en las entrañas. Aquí vinieron a morirnos camaradas que mantuvieron hasta el final su militancia. Esa militancia que hoy los hace ser nuestros caminos y nuestra luz para seguirlos. Con ella siguen en pie, con ella siguen en pie desafiando la vileza de este tiempo que a todos nos salpica. Por eso cuando seáis polvo, cuando seamos polvo, ellos, ellos nos hablarán todavía. Muchas gracias. Salud, justicia y maternación. ¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, ahora os voy a presentar, bueno, me conocéis todo el mundo. Mauricio Valiente, que bueno, aparte de ser coportavoz de la Colegía Izquierda Unida y miembro del Partido Comunista, aquí está como representante de una institución que por primera vez una institución está en un acto así. Entonces, Mauricio, muchas gracias por todo el trabajo que estás haciendo en el Ayuntamiento. Personalmente te lo damos a ti porque estamos convencidos de que eres un puntal en ese tema. Así que un aplauso porque esta política que está tratando de darse y lleva a la mano. Muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos, a todas. Yo creo que este es un día importante, como todos los 5 de agosto que estemos aquí, que recordemos a las víctimas del franquismo, a las 13 rosas, pero a todas las víctimas, porque son representación de todas las víctimas del franquismo. Como decías, Concha, las políticas de memoria tienen dos componentes. Tiene un componente que es esencial, que es el activismo, que es el movimiento de memoria. Si no hubiera habido movimiento de memoria, si no hubiera habido organizaciones que hubieran reclamado día a día que se recuperaran este tipo de actos, que se pusieran monumentos, no tendríamos nada en este momento. Así que eso es fundamental. Hay que agradecerlo y hay que reconocer el trabajo de muchos de los que estéis aquí por el trabajo cotidiano. Y al mismo tiempo, la política de memoria tiene un componente institucional en el que tenemos que seguir avanzando. Tenemos que consolidar políticas de memoria oficiales, institucionales. Por eso nos parecía importante estar aquí presentes, que el Ayuntamiento desarrolle esta política de memoria que vamos a poner en marcha, que estamos ya poniendo en marcha. Fue muy importante que, por ejemplo, hiciéramos esa exposición sobre el No Pasarán en la Plaza Mayor de Madrid y que se recordara lo que es la ciudad de Madrid, sus señas de identidad. Aquí, en este cementerio del Este, sabéis, hemos anunciado y lo vamos a mantener, espero, estoy convencido, vamos a trabajar para que el próximo 5 de agosto, aquí, este acto, este recordatorio, pero tengamos al mismo tiempo, al lado de esta esplanada, nuestro memorial al conjunto de los fusilados por el franquismo en estas tapias. Es una apuesta fundamental, una apuesta que tiene que ver con ese recuerdo que tenemos que hacer. Insisto que van a ser las más de 3.000 víctimas que hemos podido documentar en un estudio que encargó el Ayuntamiento, a profesores de la universidad y que pusieron nombre y apellidos al conjunto de las víctimas. Y ese nombre y esos apellidos van a estar reflejados en este memorial, en estos mármoles, porque es fundamental que recordemos lo que pasó aquí, con los nombres y los apellidos de todos y cada una de las víctimas. Es fundamental. Lo que vamos diciendo, insistiremos, vais a ver que no va a ser fácil, que la derecha, que no ha roto ese cordón umbilical que le une al franquismo, va a hacer una campaña de insidia, una campaña para no solo deshonrar a las víctimas del franquismo, sino para intentar blanquear el franquismo con una equidistancia que jamás, jamás puede existir. Porque aquí hubo un golpe de Estado contra un régimen democrático y de libertades. Y eso nunca, jamás, lo debemos de oriar. Pues bien, vamos a tener ese memorial con los nombres de todas las víctimas, con esas 3.000 personas que hemos podido documentar con nombres y apellidos. Por cierto, sabéis que el listado lo publicamos a raíz de la investigación, sigue habiendo investigaciones, seguimos encontrando documentación. Hay que recordar también que una parte de la documentación para poder hacer este estudio tiene que ver con el proceso de remunicipalización de la empresa que gestiona este cementerio y que buena parte estaba abandonada en unas dependencias de este ministerio y que la encontraron los investigadores gracias a su labor. Con esto quiero decir, con esto enlazo al segundo aspecto que quería recordar y que quería que tuviéramos presente hoy aquí. Si hubo ese ensañamiento con Madrid, si hubo esa represión cruel, si existió ese interés del franquismo por machacar al pueblo de Madrid, a la juventud, fue porque el pueblo de Madrid fue ejemplar. Por eso mencionaba antes la expresión del no pasarán, que tiene que ver con la identidad de esta ciudad. Porque fueron 16 días en el noviembre del 36, pero fueron tres años de resistencia y una tradición de lucha, de reivindicación, de construcción democrática. Y eso es fundamental. La represión no fue una casualidad. No fue simplemente un acto de venganza de unos genocidas. Eran genocidas y vengativos, pero no fue solo eso. No fue solo eso. Fue el intento de eliminar la capacidad de movilización, de organización y de lucha de todo un pueblo. Por eso las Trece Rosas. Porque incluso en ese momento, después de haber sufrido la invasión franquista de la ciudad, desde el mismo día que entraron las tropas franquistas, hubo resistencia. Y eso era lo que querían eliminar. La capacidad de resistencia del pueblo de Madrid. Y eso es un valor fundamental. Hacemos políticas de memoria para recordar, para homenajear, pero también para recordarnos a nosotros mismos que por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de recuerdo y de lucha. Porque eso es lo fundamental. Eso es lo que nos transmite el sacrificio de estas personas. Que esta ciudad no se rindió. Que si en esta ciudad hay democracia, o hay cotas de democracia, hay libertades, hubo conquistas sociales, no fue gracias a ningunos señores que lo pactaron en unos salones, en torno a unas mesas de negociación. Fue gracias a la lucha de un pueblo que en ningún momento cejó en su empeño, porque en este país hubiera democracia y hubiera libertades. Por eso recordaremos siempre a las Trece Rosas, a las víctimas del franquismo, por su ejemplo, pero también por el mandato de continuar su lucha y dar contenido a la identidad de esta ciudad, que es una ciudad democrática, una ciudad que lucha por las libertades, que tiene entre sus señas de identidad no doblegarse famas. Por eso, en honor de todas ellas, no pasarán, viva la república, honor y gloria, a las víctimas del franquismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!